Hoy vemos a muchos famosos haciendo obras de caridad o promoviendo una vida sana y sin excesos y los tomamos como ejemplo. Sin embargo su filosofía de vida muchas veces no es acorde a la voluntad de Dios. Es por esta razón que Jesús nos invita en el evangelio de hoy a meditar sobre la razón por la cual hacemos el bien. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el evangelio del día por padre Luis Daniel Moreno. Lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a los vecinos ricos porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedaría recompensado. Al contrario cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. En 1999 Lance Armstrong después de ganar una dura batalla contra el cáncer se convirtió en el ganador de la Tour de Francia, uno de los eventos de ciclismo más importantes de todo el mundo. Esto lo catapultó a la fama y comenzó a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer a través de una pulsera con el lema Livestrong. Esta organización recaudó más de 500 millones de dólares en Estados Unidos, lo cual terminó convirtiéndolo en una leyenda. Desafortunadamente el 22 de octubre de 2012, después de una serie de juicios que ponían en duda la rectitud de sus victorias en la Tour de Francia por serias acusaciones de dopaje, la Unión de Ciclismo Internacional decide quitarle los siete títulos obtenidos en este importante certamen, por confirmarse que había participado en un sistema sofisticado y profesionalizado de dopaje jamás visto en el deporte. Esto causó una gran conmoción en toda la comunidad internacional, pues el hombre que promovía una vida sana y se deseó un acérrimo defensor de la lucha contra el cáncer, resultó utilizando sustancias prohibidas, poniendo en tela de juicio su recta intención en todo lo que hacía. Y es que muchas veces podemos tener la mejor intención de realizar algo, pero si no tenemos claro que las cosas deben hacerse de corazón y permitimos que la fama se nos suba a la cabeza o el quedar bien con los demás, podemos ser capaces de cometer los peores errores del mundo llevados por la vanidad y por conservar un estatus. Esto es a lo que Jesús se refiere cuando nos dice que cuando hagamos un banquete invitemos a los lisiados, a los ciegos y a los pobres, pues lo que se hace de corazón y procurando el bien de los demás sin esperar nada a cambio es lo que tiene verdadero valor ante Dios. Ahora bien, muchas veces somos capaces de participar en organizaciones altruistas o en campañas para llevar alimentos y cosas a las personas necesitadas, pero no somos capaces de colaborar en el hogar con aquellas cosas que nos piden que hagamos. Qué difícil es que los hijos quieran ayudar en las labores del hogar sin poner peros ni excusas. Qué complicado es que el esposo tenga un detalle con la esposa, siendo que con los amigos y compañeros de trabajo le nace ser generoso. El dar de corazón no comienza con las personas externas, sino que esto se forma en el hogar, enseñándonos a colaborar con los oficios humildes, como también estando atentos a las necesidades de los demás. ¿Con qué cara podemos ir a llevar una despensa a una persona necesitada cuando no somos capaces de hacerle un favor a nuestra madre, esposa, esposo o hijos sin reclamar o enojarnos? La vivencia del evangelio nos enseña que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos ser en la parroquia un ejemplo de servicialidad y amabilidad y en la casa o con la familia personas egoístas, malgeniadas y soberbias. Es necesario entender que el buen juez por su casa comienza, pero también es bueno aclarar que no porque en nuestro hogar no se viva la caridad vamos a dejar de hacer el bien a aquellos que Dios nos pone en el camino, sino que es importante entender que así como somos capaces de compartir nuestros bienes o talentos con los más necesitados o con personas que no conocemos, de la misma manera debemos tener la capacidad de dedicar tiempo para colaborar en nuestro hogar. Es de esta manera que comenzaremos a hacer un buen testimonio de cristianos. Por último, dediquemos unos momentos para meditar en lo que el mundo celebra este día 31 de octubre, es decir, el día de brujas o también conocido como Halloween. Debe quedarnos claro que lo que el mundo promueve en este día es el mal, lo demoníaco y la oscuridad. Simplemente observemos las decoraciones que se hacen con murciélagos, telarañas, arañas, demonios, vampiros y todo tipo de criaturas que he sabido que sirven a la oscuridad. Jesús nos deja claro en el evangelio que nosotros somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Es por ello que un católico que sin conciencia se viste de vampiro, demonios, zombie o cualquier criatura de la oscuridad para esta fecha está declarándose seguidor o simpatizante de las tinieblas y no del Dios de la vida, del ser creador que en el credo definimos como luz de luz. Muchos católicos alegan que esto no tiene nada de malo y que los que denunciamos esta fecha como el día de las tinieblas exageramos. Sin embargo, observemos las palabras de Antón Lavey, fundador de la iglesia satánica moderna. La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre se da la gran fiesta luciferina en la que se celebran violentos actos ocultistas. Con el pretexto de diversión nos invitan a niños jóvenes y adultos a promover el mundo de las tinieblas y el ocultismo que está en contradicción con las enseñanzas de la iglesia y con la vocación del cristiano. Católico, no permitas que el mundo y la mercadotecnia te infiltre costumbres contrarias a tu fe. Sé un hijo de Dios que siempre camina en la luz y defienda su fe por encima de las cosas que el mundo te quiere imponer. Meditemos en la virtud de la humildad. Verdadera humildad es aceptar cuando nos equivocamos o por desconocimiento hacemos cosas que son contrarias a la fe. Es un pecado de soberbia querer minimizar las cosas que están mal o hacerlas pasar como inofensivas con tal de justificar nuestra equivocación. Ofrezcamos como ejercicio de humildad aprender a reconocer cuando algo está mal sin justificarnos. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad. Una producción de Voz del Camino.